Los diálogos de paz de La Habana vienen de agosto de 2012. Están como garantes Noruega y Cuba. En agosto se presentó la mesa de manera oficial en Oslo, donde estuvo la representación tanto del gobierno como de las FAREP que van a estar en la mesa de diálogo, que van a discutir los distintos puntos que están sobre la mesa. Además de Noruega y Cuba como garantes, tiene a Venezuela y a Chile como acompañantes de este proceso de diálogo. En Colombia es un conflicto que está enquistado y que ha quedado claro que el poder militar ninguna de las dos partes la puede ganar y por tanto se está siempre abocado a un diálogo. Porque también es una petición del movimiento social y popular que pensamos que la salida al conflicto interno colombiano tiene que ser dialogada y tiene que ser política. Y también se tiene que incluir que no solo es un conflicto armado, que el conflicto de Colombia trae unas raíces culturales, trae unas raíces económicas, trae unas raíces sociales y está el factor armado. Entonces cuando el gobierno dice que las guerrillas dejen de dar tiros en este momento, con las FARC específicamente, pues dices, pues no, porque es que el conflicto también es social y también es político y también es económico. Y está generado por unas causas de desigualdad extrema que han originado que este flagelo continúe y que hasta el día de hoy, después de más de 60 años, no hayamos podido remediarlo. Hay cinco puntos sobre la mesa en este proceso que se llama Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Como no puede ser de otra manera, el tema agrario tiene que estar por delante. Porque la tenencia a la tierra continúa siendo en Colombia la principal causa del conflicto interno. Hablamos que las estadísticas oficiales de PNUD, por ejemplo, de 2011, habla que más del 50% del territorio está en manos del 1,15% de los propietarios. Cuando Colombia sigue, continúa siendo un país rural, Colombia tiene más de unos 47 millones de habitantes y Colombia sigue siendo un país rural. Y la lucha en Colombia ha sido siempre por el tema de la tierra. Con lo cual, ese es el principal punto que se tiene que resolver para que se puedan dar los otros cuatro puntos que están pendientes. El segundo punto es la participación política, que es el que se está discutiendo en este momento. Entonces, cuando habla de participación política, hablan de las FARC, pueden hacer llegar al poder a través de la vía democrática. Pueden hacer política y poner sus proyectos sobre la mesa a través de la vía democrática. Y la verdad es que cuando tú haces un análisis de la coyuntura actual, de la represión y contra la oposición política, desde el movimiento social y popular, los que estamos trabajando día a día e intentar construir cosas, nos damos cuenta que es una falacia. Porque, por ejemplo, Marcha Patriótica nació hace un año y ya tiene presos políticos, ya tiene desaparecidos, ya tiene asesinados. Con lo cual, pensamos, es real que en Colombia se pueda dar una participación política y democrática amplia. Entonces, vemos que, por un lado, el gobierno dice que sí, otorga nuevamente, como se dice, la personería jurídica, la UP, para que se pueda hacer política, pero se sigue reprimiendo al movimiento social y popular y a la oposición política. Con lo cual, esta oposición política sigue siendo parte del conflicto y tampoco se le permite estar en la mesa. El tercer punto es fin del conflicto, que es lo que dice el gobierno de las FARC, dejan las armas. A ese punto todavía no se ha llegado. Las FARC, en diferentes comunicados, dice que el objetivo no es dejar las armas ni se lo han planteado siquiera. Con lo cual, ese sería el punto que viniera después del tema de la participación política. El cuarto punto es la solución al problema de drogas ilícitas, que es el tema de la reeducación de cultivos ilícitos, para uso ilícito, como es la siembra de la hoja de coca, principal sustento para los campesinos colombianos que no les han dejado otro medio de subsistencia, porque se les ha negado todo tipo de desarrollo agrario. Y el quinto punto es víctimas y verdad. Y este punto quinto, que es víctimas y verdad, para nosotros también, dentro del movimiento social y popular, vemos que tiene una falencia. Y la falencia es que el gobierno solo habla, quiere hablar, de las víctimas de las FARC, o sea, las víctimas de la guerrilla. Y si hacemos un análisis a los informes de todas las organizaciones de derechos humanos, todas coinciden en que el 94% de la violación a los derechos humanos en Colombia las ha cometido el Estado. Y las ha cometido por omisión y las ha cometido por acción. Porque además hay evidencias y hay denuncias claras de que el paramilitarismo es una figura que el Estado ha utilizado para reprimir a la oposición política. Este proceso de paz se da en un momento en que el gobierno sabe que tampoco le es fácil ganar la guerra a través de las armas. Las FARC también lo tienen claro, el pueblo está organizado y esto es un punto añadido que no ha existido en el resto de procesos de paz y es que hay organizaciones muy fuertes presionando. O sea, está la minga indígena, está el Congreso de los Pueblos, está la marcha patriótica que en este momento es la mayor aglomeración de movimiento social y popular y donde están diciendo que somos parte del conflicto y tenemos que hacer parte y ser juez y parte también del conflicto porque este conflicto nos está afectando a nosotros. No podemos ser ni fatalistas pero tampoco optimistas. Yo creo que frente al proceso de paz tenemos que ser responsables y tenemos que ser responsables pensando en que es una apuesta que se hace muy positiva en la que todos y todas los que queramos un cambio para Colombia tenemos que apostar porque ese proceso salga adelante, porque se fortalezca y porque también están presentes otras organizaciones como el ELN como la fracción que queda del EPL porque el movimiento social y popular también está en la mesa discutiendo el modelo de país que quiere y que necesita Colombia para que evidentemente sea una paz integral porque nos tienen que igual que una constituyente integrar a todas no puede dejar a nadie por fuera y tampoco podemos pensar que la paz como decía el gobierno la vamos a hacer en un año y que es una paz express disculpen pero es que son más de 60 años de conflicto bélico o sea hay conflicto social y armado o sea tenemos más de 75.000 desaparecidos o sea Colombia es el país que ha desaparecido a más personas por cuestiones ideológicas que todas las dictaduras del CONOSUR juntas en este momento es el país con mayor número de desplazados en el mundo y eso no se soluciona en un año o sea este proceso si se mantiene y si se siguen las pautas y si sigue apoyando y si siguen los procesos más o menos por su cauce hasta dentro de 10 años por lo menos no se verán los primeros brotes porque no estamos hablando de que es un conflicto de una semana que tú te sientas y llegas a un acuerdo y se arregló sino que es muchos son muchos años son demasiadas víctimas y es demasiada sangre y son demasiados muertos y no podemos pretender ocultarlo en un solo año y más cuando el Estado también es responsable y tiene que asumir su responsabilidad yo creo que aquí cada uno tenemos que asumir nuestra responsabilidad o sea desde el movimiento social y popular lo que nos ha tocado desde la insurgencia la responsabilidad que nos ha tocado y el Estado con las cifras de genocidio que tiene en Colombia y tiene que ser consciente de que eso lo tiene que reconocer y que eso se tiene que resarcir si queremos realmente que en Colombia exista una paz duradera que nos ha tocado que nos ha tocado y que nos ha tocado